muy buenas gente prepper y busca bueno hoy os traigo otro producto que es esto que lo habréis visto en muchos sitios para llevar bolsa y eso pero bueno en temas de supervivencia también se puede dar otros muchos usos porque al final no deja de ser un asa y bueno con esto pues por ejemplo ya no solamente para llevar peso sino incluso para hacerte el mango para un arco o para hacerte algún tipo de cuchillito o algo para corte y esto de mango o cualquier cosa y bueno pues estos también los tenéis en cualquier sitio pero yo pienso que lo mejor siempre las cosas es comprarlas por internet porque es donde más vato casi podéis encontrar y nada espero que os haya también servido y nada hasta otro vídeo